Soy Javier, tengo 36 años. Hace ocho años tuve un accidente de tráfico que me marcó la vida, tanto emocionalmente como físicamente. Yo soy Noemí, tengo 28 años. Tuve un accidente el 15 de diciembre del 2012. No lo padecí yo sola. Yo iba en el coche con mi hermano por culpa de una persona, que en este caso iba a Eblia. Tuvimos un accidente. Mi hermano en el momento del accidente quedó en coma. 74 días después falleció con 23 años. Por mí se temió por mi vida, pero consiguieron sacarme adelante. Tuve fracturas de los dos femos, de tibia peronera y de sacro. No me tocó medula por centímetros. Yo casi que es más el dolor que tengo en el corazón de la falta que tengo, que me han quitado prácticamente lo más importante de mi vida. Bueno, pues este es el cruce famoso, donde tuve el accidente. Bueno, fue un golpe bastante fuerte. Los coches aquí van muy deprisa, a pesar de ser calles estrechas. Y lo único que recuerdo es eso, estar un poco adormecido, atontado por el golpe, lleno de cristales. Uno de los tópicos de los accidentes es que parece que solo le pasan a los demás. Y ese día me pasó a mí, que me marcó para el resto de mi vida.